Cristo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Cristo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Señor porque sé Que en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque el santo nombre de Jesús Porque en Cristo mi carga es ligera Porque en Cristo mi carga es ligera Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque en Cristo mi carga es ligera Porque en Cristo mi carga es ligera Porque en Cristo mi carga es ligera Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque en Cristo mi carga es ligera 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 Porque en Cristo mi carga es ligera